¿A quién le quiere dar, Matías? A Ilén. Contame, ¿quién es? Es una amiga mía de hace muchos años. Íbamos al colegio juntos. Bueno, nada, yo la conocí por otro amigo. Después ella fue a mi colegio. Y ella siempre fue de ponerse de novia, ¿viste? Claro. Y solemos salir, siempre salimos juntos, ¿viste? O sea, yo le quiero dar nada más. No, tampoco me quiero poner de novia. ¿Vos dormiste con ella y no pasó nada? Es que nos fuimos a bailar. Después nos fuimos a un after y después nos fuimos a otro after. Claro, están drogados. Usted se droga, ¿no? ¿Cómo? Usted se droga. Amfeta, papá, amfeta. No, amfeta, no. Un par de espantillas. Córtele. Puta madre, la cabeza, hermano. Al grito de amfeta, papá, amfeta, yo no puedo dejarlo pasar. La vamos a usar esta frasecita. Pero si vos me preguntás, ¿qué querés, que mientas? No, no, me gusta que sea la verdad. Pero un tema es decir, mirá, tengo un problema con la droga, meto amfeta. No, que yo no tengo problema, ¿eh? Porque son todas de fiesta. Ah, entonces no. No, 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 pero no es así, hijo. Sí, pero de fiesta. No. No, en merca no. Matías, 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 ¿en qué situación usted toma amfeta, papá? ¿En qué momento? Y ponele, entramos, sacamos unos champancitos, todo, y cuando pinta, tampoco siempre, ¿viste? Antes era distinto. Pero, no, a las cuatro de la mañana, ¿viste? El segundo también, si yo me la lazo, qué sé yo. Cuando pinta. ¿A qué hora, cuando usted toma amfeta, papá, amfeta, ¿cuándo, a qué hora se duerme? Sí, el otro día habrá sido a las dos de la tarde, ponele. Pero, a las dos de la tarde, ¿del otro día o del otro día? Es decir, ¿usted toma amfeta, papá? Sí, el sábado, fuimos el sábado, y el domingo a las dos de la tarde. Ya está durmiendo. Nunca vi un partido. ¿Te dormís solo? Nunca desayunó. ¿Te dormís solo o amfeta, papá, amfeta, y después ribotril para dormir, papá? No, no, me duermo solo. Matías, amfeta, papá, amfeta, ¿puede uno tener sexo con esa pastilla o, digamos, juega en contra? Uh, pasa que te voy a hacer apología, no sé lo que es eso. Sensación, increíble. Me imagino que ahí... No, 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 córtele, 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 córtele. No, no le cortes. ¿Y dónde, para? ¿Y dónde compran la amfeta, papá? Amfeta. ¿Qué? ¿Dónde compra la amfeta, papá, amfeta? A uno que trabaja ahí en la metro. No, no, se hace gracioso. No se hace gracioso. Estamos caminando con una cornisa que ni más Hul suele presentar. Pará, 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 escuchame. hablemos en serio voy a dar el número del que se da a compro 15 dale no mentira no escuchame hablemos en serio si estás para boludear te voy a cortar vos que preferís bueno bueno dale preferís hablar o preferís que te corten y ya estoy bueno entonces tranquilízate ¿estás más tranquilo? estoy tranqui bien ¿a quién le querés dar? Aile Aile muy bien amiga del colegio la conocés este fin de semana fueron a bailar tratá de no ensuciarla Aile vos Anfeta papá Anfeta pero ella déjala ¿sí? dale durmieron juntos dice no no durmieron durmieron juntos pero no pasó nada pero no durmieron por eso llamo muy bien Anfeta papá Anfeta bueno te dije que por favor no hagas más apología ¿sí? Anfeta papá Anfeta escúchame una de más y te corto este tiene la hermosura pero bajo sí con lo lindo que sos Anfeta papá Anfeta bueno basta su caso basta llamémosla dale Anfeta papá todavía no es trending topic pero cualquier momento Anfeta papá por favor hola hola ¿Aile? ¿sí? ¿quién habla? ¿qué haces? ¿tod bien? ¿qué haces Mati? ¿todo tranqui? ¿qué estás haciendo? ¿bien vos? yo estaba acá en el trabajo ¿y? ¿qué onda oís? ¿tranqui? sí, sí, sí me ha avanzado el lunes ¿viste? oh amiga yo estoy destruido no puedo más una gana de no sé me parece me estoy enfermando no sé qué onda ¿estuvo bueno Pacha? muchas jodas muchas jodas Mati ¿estuvo bueno Pacha? ¿te gustó? sí, estuvo buenísimo la pasamos re bien bueno escuchame porque te estoy llamando para molestarte un poco ¿viste? no sé porque la vez pasada ¿cómo terminaste en la cama ahí conmigo? yo ni me di cuenta boluda bueno no sé bueno amiga ¿no da para darse? ¿da o no va? ¿da para darse? ¿da para darse? Mati ¿qué? ¿qué? dale años de amistad amigo no da para darse amiga pero es para darse yo no te estoy pidiendo para ser novio no te estoy pidiendo nada da para darse tranqui unos besitos unos mimitos amiga pensalo el otro día te fuiste a dormir todo malísimo boluda podríamos haber terminado de 10 decís que éramos una banda pero boluda no hubiéramos terminado mejor este agua necesito ¿qué? si está bien no hubiéramos terminado mejor ¿no? y decime vos boluda nos íbamos a un buen lugar nos tomamos unos champusitos nosotros solos tranqui coronábamos amigas ¿sabes qué? ¿sí? ¿al toque? bueno amiga pará pará escuchame pará igual pará pará no es un poder colorado amigo dale vos escuchame vamos el miércoles a bailar vamos a Kika nos tomamos un champancito temprano y al otro día vamos los dos a la hora no le digas a nadie 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 no dice la última letra de cada palabra ¿hola? hola que no te entere a nadie no amiga queda entre nosotros olvidate si yo me entendés si yo no le digas a nadie no le digas a nadie que somos re amiguitos porque es que da mal que no se entere a nadie ah mira esto queda entre nosotros listo ahí está terminamos arreglamos después te llamo y nada vamos el miércoles entonces bueno dale 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 si pero comparte me recapo pasa que me dio tantas ganas de salir a bailar con vos que otra tan linda como vos no hay acá en el baile escuchate escuchate no tengo acá un amigo que es re tragua que me está haciendo lado a mi me gusta bailar cumbia viste yo me gusta bailar cumbia bueno amiga hacemos eso entonces ya está ¿sabes como sale? ¿sí? diga amiga puchi puchi champancito todo listo puchi puchi te mando un beso grande y nada el miércoles te paso a buscar tipo a nadie amigo no 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 te puedo preocuparte que te quede entre nosotros a las 8 a las 8 te estoy pasando a buscar a las 10 nos estamos tomando champán a las 11 entramos vamos a dormir juntos una siestita hasta las 3 y a usted le pinta y lo que pinta amiga mesa amiga y avisar del trabajo del fútbol jueves no vas escuchame una cosa te hago una pregunta ¿él quedó el da para darse o quedó para salir el miércoles? no se entiende no se entendió ¿cómo que no? da para darse me dijo que no después me dijo que sí ya está coronel 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 escuché una cosa Sargento coronó o no coronó anfeta papá anfeta coronó coronó suja ante mi pregunta de coronó o no coronó coronel anfeta papá anfeta bueno anfeta chau yo creo que este va a ir con la idea anfeta papá anfeta dijo que sí tiene razón dijo que sí coronó coronó no sé no es para aplaudirlo tampoco como es un pibe para mí yo te digo yo estoy para que los dos vayan a una clínica a miércoles ella no pero por qué la quemás a ella no ella dice amigo nada más pero amigo ella te dice no le digas a nadie y vos tranquilo se entera nadie estás saliendo en metro pero no pasa nada es vivo ante eso que me decís anfeta papá anfeta si yo te digo no puede ser tu respuesta para todos si yo te digo por qué crees que todos los papas del mundo eligieron al papa argentino anfeta papá anfeta no 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 ese papá querido no ese papá no ese papá otro es marketing para cuidar el mercado la mayoría de católicos están en América y tenían que elegir uno para cuidar el mercado después se lo van a meter en otro hizo una encuesta para cuidar el mercado en el análisis internacional de la anfeta lo hizo en Pachá en base a la población de Pachá te digo que sí por favor no le cortes por favor te pido no le cortes nunca tengo otros datos de gente que se quede escuchando pero es una persona estamos haciendo apología al delito no apología salvo que encuentres una pregunta que vaya con la respuesta anfeta papá anfeta y que no sea de la droga si encontrás eso siga al aire galleta pensemos todos 30 segundos quiero saber si vas a el miércoles de esta noche vas a salir con ella no no un chapucito quiero saber si vas a tomar algo para ir a la cama ¿el miércoles? sí anfeta papá no va no va no va esa respuesta es apología yo te digo algo que donde esa respuesta por ejemplo yo te digo hermano vos estás en contra de la droga ¿qué es lo que está matando a la juventud a los pibes hoy? ah al revés anfeta papá anfeta ahí está bueno vamos a seguir hablando porque realmente está bueno que haga una oculta ¿vos por qué crees que estás tan limado? ¿yo? sí anfeta papá anfeta bueno está bien esa autocrítica es buena sí tenés más grande el testículo izquierdo o el testículo derecho anfeta papá anfeta ¿a quién vas a votar en octubre? ¿a quién vas a votar en octubre? ¿en octubre? sí y a la a cualquiera que vaya a contra él que tenga más posibilidad de ganar la matriz ¡ole! ay te estaba esperando no no suca te cagó se cagó se cagó ¿había un chiste preparado? escuchame ¿qué necesita Boca para volver a nivel que tiene que volver anfeta papá anfeta no 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 querido no querés si por favor chau un abrazo querido chau 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 por Dios que Dios en la historia anfeta papá anfeta qué más qué lindo